Estos balones, ¿quién nos donó? Cris Sanz La señora Ana Torres Y la señora Ana Torres Pues una parte de los juguetes Están aquí Perfecto, hoy es día del niño Ya están formaditos acá los niños, las niñas Y tenemos balones para los niños ¡Ándale! Bueno, y gracias a los padrinos Hubo dos padrinos de juguetes Que se desprendieron Vieron Este, juguetes para los niños Y ya tenemos ya la piñata Y niños por donde quiera, miren Niños por donde quiera, niños Más niños, más niños Y donde quiera están los niños Y es que hoy es el día 30 Hoy es su día, miren Tenemos tantos balones Boliches Pistolitas de agua Miren, bastidores para pintar Ahí está una pistola de agua ¡Órale! Pues agradecemos mucho a las personas Que donaron estos juguetes Para ser felices a los niños ¡Ándale! Ya está dándole ¡Ándale! Ya le está dando ¡Eso! ¡Ándale! ¡Él está dando! ¡Miren! ¡Miren y solito! ¡Eso! ¡Qué matata! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No se la muevan! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Cuenta los pasos! ¡Y sigue el camino! Él está apurado dándole Y es que tiene la misión De quebrar la piñata Señores Y por este otro lado Siguen los juguetes Le siguen dando juguetes A todos los niños De aquí de Oztutla Los que vinieron Miren Un juego de té Y este Juguetes para los niños Para los hombres Ajá Y los que ya les tocó balón Bueno y quiero hacer esta toma Nomás para que vean Las casas que están aquí En el cerrito Entrando Oztutla Miren para subir allá Pues si yo viviera allá Nomás había de bajar una vez al día Y subir Y imagínense Con este sol Y con este calor Pero este es el cerrito Simpático De Oztutla Y ahora ¡Ahí están! La iguelita El estilo de la tierra caliente Es que les dijeron Si bailan Les van a tocar juguetes Y si no bailan No les van a tocar juguetes Es que hoy los niños Están contentos Porque hoy es su día El día del niño 30 de abril Y pues aquí están Estos chiquitines bailando El sol El Tujacololichi Señores Esta canción Me sale bien a mí Yo hasta el pasito Tujacololero ¿Me sé? Llámelo al señor Mi compa Allá en el chico Zacatillas ¡Órale! Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar ¡Órale! Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar En el pasito de Tijuana Se sale la caneta En el pasito de Tijuana Se sale la caneta Este sí va a ser buen ¡Uy uy uy uy! Que buena tapeo Miren como se venen ¡Uy uy uy! Que buena perroca Miren como va a ver a la boca ¡Uy uy uy! Que sube su palo Miren que ya se sufrió ¡Uy uy uy! Que busca su perra Miren que ya en el otro ¡Uy uy uy! Que se me te lea ¡Uy uy uy! Que se me te lea Miren que ya se me te lea ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! Y es que estos son sus bailes de ellos, nada ya que se pide, nada ya que se pide, nada ya que se pide, nada ya que se pide. Ahora es el son del Tlacolero y la voz del Cuitlacoche, estas son las tensiones de nosotros. A ver, el son del Cuitlacoche es la otra, es la canta de moda y miren el son del Cuitlacoche. Y aquí los niños de Oztutlán bailan el son del Cuitlacoche. Y aquí los niños de Oztutlán bailan el son del Cuitlacoche. El estilo del Tlaco, del Astro. Sí, señor. ¡Gracias! 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 Y al estilo de Tierra Caliente ¡Gracias! 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 ¡Y vámonos todos! A la canchita de Real ¡Vámonos, primos! Bueno, pues ahí están Conozco muy viejo y suco Es hermosa la ciudad Tiene mujeres bonitas Y también su mineral Bueno, pues así como Aquí la familia Tolentino Y le agradecemos a A nuestros padrinos de juguetes Allá en los Estados Unidos Y gracias a ellos Gracias a su trabajo, a su esfuerzo Pues mandan su dinerito Para que estos niños sean felices Y miren, basta ver tus caras De estos niños Felices bailando Para ganarse un juguetito Miren, muchos balones Muchos balones, muchos juguetes Y sí, aquí se tuvieron que gastar un buen billete Nuestras amigas, amigos, padrinos De juguetes que tenemos en Estados Unidos Y pues todos para que los niños sean felices Un grato Y se vayan a tocarse con un juguete ¿Verdad? Así es que gracias padrinos Y gracias a la familia Tolentino A los Estados Unidos ¡Órale! Pues ahí está, miren En la canchita de juguetes Bien, agradecemos mucho A las personas que están en Estados Unidos Y que mandaron para estos juguetes Los padrinos de juguetes Esto no se ve en ninguna parte del mundo Si no solamente aquí en los juguetes Hay personas que se organizan allá en los Estados Unidos Para mandarlos a su operación Para que a los niños de los juguetes Les compren juguetes Eso sí no tiene precio Y por eso le pedimos a Diosito Que los bendiga Que las bendiga Por haber mandado ese dinerito Y aquí las señoras Haber comprado esos juguetes Les hicieron de comer Les subieron sus aguas frescas Refresos, los colores Tamales, venejos Un bolito rojo Muy sabroso Y ahorita miren Ya bailaron Ustedes lo hicieron Y ahorita están recibiendo un juguete Gracias familia Tolentino De verdad De verdad que Esto no tiene precio La felicidad La cara de felicidad De alegría De estos niños Y aquí los papás También con ellos Acompañándolos Y pues incrédulos De que tienen un juguete Señores Miren que bonito Gracias Gracias a la familia Tolentino Allá en los Estados Unidos Gracias a nuestros padrinos De juguetes Que nos mandaron Y pues que gracias a ellos Están disfrutando un juguete Y yo creo que ellos Ellas Las que son Madrinas de juguete Las que mandaron Para este convivio allá La familia Tolentino Saben de la carestía A lo mejor ellos no tuvieron Ellas no tuvieron Un juguete El día del niño Es más No tuvieron celebración Del día del niño Igual y sí ¿Verdad? Porque pues desde siempre Ha existido este día Pero a lo mejor Más precarios Los días Y aquí pues Miren Vean Quieras o no Pues este Están festejando Están celebrando El día del niño Gracias Gracias familia Tolentino Y gracias a las madrinas De juguetes Muy agradecidos Y Dios Se los va a multiplicar Con muchas bendiciones Miren que bonito La cara de las mamás De las personas adultas Pero también de los niños Y ahorita nos vamos Con este Las piñatas señores Pero esto es una verdadera alegría Es una verbena Donde los niños Se divierten Gozan Y disfrutan un juguete Órale ¡Gracias!